7% extra bonus para cada depósito, si registráis con nosotros en el link que tenéis abajo en PrimeXBT por cada depósito que hagáis tenéis un bono del 7%, si depositáis 1000 tenéis un bono del 70 dólares PrimeXBT donde hacer futuro sobre el oro o la plata, índices, fores de forma sencilla y por supuesto Bitcoin y criptomonedas y ahora vamos al vídeo principal, recordad 7% bonos de depósito por cada depósito que hagáis con nuestro link Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas, os habéis preguntado por MetisDAO que es MetisDAO capa 2, Metis es la capa 2 sin permiso, sin permisionado que empodera la siguiente generación de aplicaciones descentralizadas aquí nos pueden explorar el ecosistema y el bridge a Metis, capa 2 sobre Ethereum bueno en realidad sobre más, aquí tenemos Aave, el ecosistema, Humus, Hermes, Chilin, Tetis, Stargate, Eran, MidSwap hay un montón, hay un montón de, hay add-down también, SushiSwap tenemos un montón de, digamos, aplicaciones y sistemas que van por aquí Defi, infraestructura, chain descentralizado, todo esto es lo que están ponderando MetisDAO que no está mal, MetisSAFE, esto es capa 2, capa 2, que nos puede gustar más o nos puede gustar menos participa aquí, vale, y saber qué es lo que hay ahora mismo el bridge, vale, que vamos cambiando de Ethereum, el bridge de Metis, cambias de Ethereum a Andromeda no, switch Ethereum a la red de Andromeda, el Metis vale, vas cambiando, vas cambiando de, digamos, te conectas la red principal, conectas el monedero, vas haciendo cosas con Metis capa 2, vale, siempre capa 2, vale, las transacciones hasta ahora 13 millones y medio, bloques 14 millones y medio direcciones de monederos 672.000 FI bajísimo 0.028, llegará a 0.001 8.841 millones de valor bloqueado para ver, te puedes construir en Metis, puedes desarrollar ecosistema de gobernanza descentralizado, red segura, fast ruptura escalable, integración simple, bajas FI, rápidas transacciones bueno, capa 2, vale, capa 2, bien bien, o sea, ¿qué nos interesa a nosotros? el token, vale, esto es un contrato sobre la red Ecerio, que lo tenemos que hay 10 millones y en total ahora en circulación hay como más o menos el 50, 54% aproximadamente, no está puesto aquí, pero aquí pone un poco más 52, 54%, más o menos en circulación, con lo cual la capitalización es 500 y en realidad son 1.000, aproximadamente 540 a 1.000 millones de dólares, lo cual ya es un unicornio bastante interesante 221.000 seguidores en Twitter desde el año 2020 aquí donde siempre estamos más informados es en Twitter Andrómeda, Metisdao y el gráfico, este es el gráfico histórico fijaos fijaos como sale a 10 sube, pega el petardazo en enero del año 2022 y sube a 300 hace un por 30 hace varias subidas hasta que se hunde vuelve a la zona de 10 bueno, en realidad cae más abajo, cae a 5 y ahora lo tenemos subiendo entonces, ¿dónde está ahora? vamos aquí entonces, esto es el petardazo que pegó a 320 perfecto claro, si te multiplicas 320 por por 10 millones son 3.000 ¿cuánto es esto? 3.200 millones con lo cual todavía tenemos un por 3 entonces, ¿qué ha hecho esto? suelo durmiente desde junio desde mayo de 2022 típico salta en diciembre de este año fijaos que que la mayor parte de los tokens han saltado en los últimos 2 o 3 meses mientras que Bitcoin lleva subiendo desde aquí desde noviembre, diciembre de 2022 o Ethereum el resto ha hecho mínimos después un año después y ahora suben desde octubre de 2023 entonces aquí tenemos un primer movimiento y puede que haya un segundo ¿vale? que no sabemos hasta dónde que no sabemos cuándo saldrá pero bueno pongamos que va a haber un segundo este segundo en teoría le llevaría como o sea la zona de compra está claro que es entre 70 y 80 pero bueno no creo que caiga tan abajo y el objetivo lo lleva a 180 con lo cual aquí tenemos un margen de un 80% de subida sobre el precio actual más o menos o sea esto sería la zona objetivo y por aquí estaría la zona objetivo entonces ¿qué le llevaría? ¿a qué precio tendríamos? le llevaría una capitalización de unos pues ahora mismo tendría unos 1.030 millones le llevaría una capitalización de 1.900 millones y luego el siguiente modelo sería irnos a la zona de máximos o sea aquí tenemos con un poquito de suerte en el corto medio plazo un 80% y en el largo plazo un 300% que no está mal pero no vemos mucho más recorrido a esto ¿vale? pero es que capa 2 hay 50 millones de capas 2 pero bueno es interesante o sea ha hecho lo que tenía que hacer y de esto ya hemos analizado mucho o sea suelo durmiente rompe arriba aquí en este caso el primero que es el que se lleva la pasta pasa de 10 a 100 bueno es un por 10 prácticamente un por 12 incluso y en este va a ser pues de 70 a 180 pues es un por es un por vamos a ver cuánto diríamos por 150 o sea 150% de subida bueno entonces idealmente zona de compra ideal pues es esta aquí vemos que ahora mismo muchos de los que suben sube bitcoin pero no hay tantos valores que acompañan en este momento aquí tenemos bitcoin subiendo un montón pero luego en el sí bueno sí están acompañando pero sí no sí acompañan sí acompañan nada me la envaino sí acompañan la verdad es que el mercado está acompañando está subiendo cualquier cosa así que sube cualquier cosa pero bueno eso es normal corto plazo y sube todo no sabemos el por qué pero sube todo luego ya vendrán las oscuras golondrinas pero de momento sube sube todo el metisdao que estará por aquí abajo bueno está más abajo no está aquí en esta primera página porque tiene un poco de circulación nada no está aquí los mil gnosis que le salen de aquí y otra va a desaparecer en la primera página normal no pero dónde estás claro es que está lejos aquí está 145 ¿ves? fijaos como no está incorporándose hay algunos que ya parece que como que se quitan del modelo ¿vale? de MECOIT pero es que aquí ya hay algunos que son la caña en fin de momento pues tiene proyección pero hay demasiadas demasiados proyectos como este fijaos la caja así que nosotros ¿qué vemos? pues vemos que la zona de entrada es esta y como máxima proyección 80% en el corto plazo 300% en el largo plazo un abrazo y hasta siempre para todos estos son nuestros ocho cursos de trading ¿vale? de más fácil a más difícil la mejor forma tenéis los links abajo del vídeo y la mejor forma de verlos es por el orden que los tenemos en este vídeo y sobre todo también tenéis que verlos con Chrome ¿vale? aquí en el cómo armar tus estrategias vais a ver la parte básica análisis gráfico qué gráficos utilizamos qué es una tendencia qué es un soporte qué es una resistencia qué es un canal las fases de mercado un poco de gestión monetaria y toma de posiciones con stop loss y stop profit ¿vale? aquí tenéis todos los vídeos tanto vídeos generales como vídeos conceptuales con ejemplos ¿vale? estos son el primer curso cómo armar estrategias de trade el segundo es cómo trabajar con estrategias de cambio de tendencia ¿vale? aquí tenéis pues todas las estrategias de cambio de tendencia hombro cabeza a hombro doble suelo doble techo triple suelo tipe techo así como ejemplos de mercado de estas estrategias ejemplos tanto en criptomonedas como en índices o materias primas ¿vale? cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia pues lo mismo ¿vale? tenéis ejemplos y tenéis la documentación ¿vale? ejemplos de estrategias de continuidad que normalmente son triángulos y rectángulos cunas y banderas y luego pues vídeos de la documentación técnica ¿vale? también tenéis documentación técnica en formato pdf para que la podáis imprimir leer el cuarto curso que es básico que es cómo hacer un diario de trading cómo es un diario de cómo es un trader de éxito cuál es tu plan de trading y diario de operaciones cuáles son los excels un excel con plan de trading diario de operaciones el excel como tal y el pdf con la documentación ¿vale? muy detallado con herramientas que puedes utilizar ya estos cuatro cursos son los básicos luego ya estrategias concretas con Fibonacci y HMA ¿vale? aquí tenéis tanto vídeos explicando cada una de las estrategias como documentación la parte teórica y luego ejemplos prácticos de estas estrategias de Fibonacci y HMA ¿vale? tener el Nasdaq en el Futsi en en criptomonedas en intradía en tiempo real petróleo en SP500 tenéis todo tipo de ejemplos y documentación teórica más estrategias con Heiken Ashi e Ichimoku lo mismo ejemplos de las velas de las velas Heiken Ashi ejemplo del trading con Ichimoku o sea documentación técnica y ejemplos prácticos ¿vale? ejemplos prácticos aplicando al petróleo al Nasdaq al SP500 criptomonedas es decir combinamos siempre teoría con práctica ¿para qué? pues para que veáis en estos vídeos teóricos cómo se plantea la estrategia y en los vídeos prácticos cómo se ejecuta 11 estrategias de trading intradía aquí tenemos estrategias de volatilidad direccionar de onda de helio de medias móviles de gestión monetaria de stop loss de entrada al mercado de velas Heiken Ashi de indicador RSI ¿vale? ¿por qué haces mal la operativa intradía? y ejemplos de las 11 estrategias junto con documentación de la misma es decir aplicas estas estrategias formas de aplicar ¿vale? y por último el curso más completo ya la vez he hecho los 7 4 primeros 4 básicos 3 con estrategias concretas y aquí vamos a criptomonedas ¿vale? aquí tienes pues fijaos toda la documentación que tenéis ¿vale? toda la documentación que tenéis del curso con clases con ejemplos con tutoriales ¿vale? todo tipo de documentación este es el más completo aquí tenéis como prácticamente 100 vídeos estos 8 cursos en total son estos 8 cursos en total cuestan lo tenéis abajo ahora mismo cuestan 99 euros y bueno pues simplemente os tenéis que contactar ¿vale? la forma de hacerlo es con el orden que os damos y es súper importante en navegador Chrome un abrazo y hasta siempre ¡Gracias!